¡Hola a todos! Hoy vamos a preparar una deliciosa coca de chicharrones. Los ingredientes que vamos a necesitar son masa de hojaldre, chicharrones, piñones, azúcar, un huevo y anís. Si preparas la coca en verano, te recomiendo que enfríes la mesada para poder trabajar mejor la masa de hojaldre. A continuación, empezaremos por poner los piñones en remojo con agua, para que no se nos quemen al hornear. Ponemos los chicharrones en el vaso triturador para molerlos un poco, pero no demasiado. Conviene que prepares todos los ingredientes que vas a necesitar antes de sacar el hojaldre de la nevera. Este tamaño está perfecto para hacer la coca. Batimos un huevo que usaremos para pintar el hojaldre. Y aprovecho este momento para pedirte que te suscribas a mi canal totalmente gratis. Y así me ayudas a crecer. ¡Muchas gracias! Ahora que la mesada ya está fresquita, ponemos un papel de horno encima. Y lo espolvoreamos con harina sin gluten. Sacamos la masa de hojaldre de la nevera y como es casera y la dejé preparada ayer, solo tengo que estirarla. Si tú la compras hecha, te ahorras este paso, pero si quieres hacerla casera como esta, te dejo aquí el enlace de la receta paso a paso. De verdad que queda riquísima. Ya la tengo estirada. Cortamos los bordes para que quede bonita. Y ahora la pinchamos con un tenedor para que no suba al hornearla. La rociamos con anís. Este paso es opcional. Puedes no echarle anís, pero a mí me gusta mucho el sabor que le da. Y le he hecho un poquito, no mucho. Ahora tienes que pintarla con el huevo batido, pero yo, que si me conoces ya sabes que soy muy despistada, me he olvidado. Y le he puesto directamente los chicharrones. Pero bueno, ya verás que ha quedado bien también. Los esparcimos bien por toda la masa. Y los apretamos con las manos bien limpias para que se incrusten en el hojaldre. Escurrimos los piñones y hacemos lo mismo que con los chicharrones. Los repartimos por toda la masa. Y los apretamos un poquito también. Si no quieres poner piñones, se puede poner también almendra troceada. Por último, espolvoreamos generosamente con azúcar. Y con un cuchillo de punta redondeada, hacemos la decoración de los bordes. Así, con un dedo sujetamos el hojaldre. Y con el cuchillo hacemos una pequeña hendidura. Y lo hacemos por todo el contorno de la coca. Ya está lista para hornear a 190 grados. 10 minutos solo con calor abajo. Y 10-15 minutos más con calor arriba y abajo. Hasta que la veamos doradita así. Mira que pinta más estupenda tiene. Queda crujiente y riquísima. Si te ha gustado esta receta, por favor, déjame un like, compártela con tus amistades y suscríbete gratis a mi canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de mis recetas y sigue viendo más recetas que te dejo por aquí. Hasta la próxima. Hasta la próxima.